cualquiera cree que la ciudad que más puentes tienen el mundo de venecia pero eso no es así vamos a ver la ciudad del mundo con más puentes no es venecia a pesar de que esta ciudad formada por unas 120 islas tiene alrededor de 150 canales y 500 puentes en realidad la ciudad del mundo que tiene más puente es hamburgo esa ciudad alemana donde duarte vivió como exiliado hamburgo tiene nada más y nada menos que unos 2500 puentes cualquiera que vaya a hamburgo no se atreva a decirle a nadie nos vemos cerca del puente ok